Que usted se encuentre, le mandamos un cordial saludo, queremos que se le esté pasando de lo mejor, para allá las muchachas de las jubetas de cerveza, y luego tráiganse las jubetas de genito. El niño maravilla, pide el son de la rabia, y la banda Nuevo Imperio de Florida lo complace. Vamos, arrancamos con el primer reto, no le pierdo detalle, es elástico del Rancho Domínguez, un torazo, que se ha quitado a la gallinita de Dolores, se ha quitado a San Mugio. ¡Gracias! 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 No lo creo, no lo creo, te cayó la muralla. No lo creo, te cayó la muralla. No lo creo, te cayó la muralla. No lo creo, te cayó la muralla.